Ahora sí, realizamos una pausa y luego seguimos con más Mega Desfile Misiones para la Moda Argentina. Misiones para la Moda Argentina 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 Eugenia, ¿dónde está Eugenia? ¡Ay, felicitaciones! ¡Qué divina Eugenia! Mira con hinchadas, se pusieron todos contentas Y se llegan a conocer un montón como aparezca Las pequeñitas son todas ¡Ay, que me... Fuerte el aplauso para cada una de las personas que nombramos Andrea Gómez Da Silva Gianina Florentín Paso adelante, Katerin Borkowski A la pasarela se va María Florencia Pons Rosentreter Ela Clicailo Juliana Marín Y por fin algo de ellos Los misioneros Los misioneros que vamos a nombrar ahora Gabriel Gentile Con hinchada y todos, convocado Víctor Hugo Kullman José Maximiliano Rolón Quiero las hinchadas de cada uno de los chicos ¡Gracias! ¡Gracias! Desde el resto de Ambar, Divina Tentación Que fue inaugurado hace pocos días nada más aquí en la Avenida Costalera Nos estamos despidiendo de estos especiales de Viva Misiones y de Canal 12 Hoy con el mega evento Misiones para la Moda Argentina Seré entonces, hasta pronto ¡Gracias! I got a feeling ¡Gracias! 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 La verdad muy contenta, muy emocionada, esperando que llegue el momento de pasar ¡Gracias! 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 la segunda parte de mi nueva campaña ya es donde era modelo en una agencia, y siempre me gusto esto entonces, bueno, me entreé mediante página de internet me presenté al Scouting y quedé seleccionada hola, ¿qué tal? Matías, mucho gusto ¿de dónde? de de acá, de Lozac ¿Carlos? ¿Te presentaste el Scouting? El primer Scouting que se realizó en Copacabana Bueno, tuve la suerte de salir seleccionado Me eligieron, así que muy agradecido Y algo increíble, la verdad Sí, muy bueno ¿Tu nombre? Juan, de Santa Fe Estoy viviendo acá en Posadas ¿Y te presentaste también al scouting? También, al segundo scouting en Copacabana hace tres semanas Fue el último ¿Y cómo es esto de animarse a desfilar, a presentarse? ¿Hay cargadas, no hay cargadas? ¿Sabes qué me contás vos tu nombre? Sí, Javi de Apóstoles Sí, hay cargadas, se quedaron entre todos los chicos Ahora hay muy buena onda entre todos ¿Y los amigos? ¿Qué dicen? Los que no se animan a presentarse a un scouting Algunos te joden, pero bien, te hacen el aguante ¿Se ganan más chicas con esto de pasar por la pasarela? A ver, contame tu nombre Nahuel de Posadas también Sí, la verdad que sí, increíble, las chicas Santiago ¿Santiago de? De Posadas, de acá de Posadas Bueno, ¿y se ganan muchas chicas? Estamos en eso, vamos a ver qué onda ¿Y vos qué expectativas tenés, Jorge? Y la mejor es salir y hacer una experiencia nueva Que es lo importante que hay que hacer siempre Cosas nuevas Me llamo José Maximiliano Rolón